Vamos a ver cómo dice Si no tienes amor Para mí no me importa Porque quiero amor Sobre todas las cosas Vamos a ver cómo sermos Porque quiero contigo Porque paguen las cosas Que me harán tu poder Ahora voy a amar tu chico Porque tú no lo hiciste No comprendí de verlo Si no te lo sirve Que el tiempo que duró Nuestro amor Lo que hiciste feliz Y en el de ustedes Ser lo mejor Te destino de este ¿Cómo? Nunca voy a olvidarte No te lo haré de olvidar Si no tienes amor Para mí no me importa No te quiero amor Sobre todas las cosas No te lo haré de olvidar 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 No te lo haré de olvidar